¡Suscríbete al canal! Hay mucha producción y la demanda se mantiene en los niveles conocidos. Por lo tanto, en este momento la tendencia es de ir más a la baja todavía. Se hablaba de 45 dólares y bajando. Bueno, ya está en 44,75% en Nueva York, cayendo 0,19%. El Brent, ya para entrega en septiembre, cayó un 0,12%. Cotizó 49,46%. Así que bueno, así están las cosas. Muy bien. ¿Y las cosas cómo están después de Trump? Acá paró todas las miradas ayer, lideró el debate, me parece. En algunos momentos fue un poco grosero, que yo veía que le contestaba a esta periodista que a mí me encanta, Kelly, cuando le preguntaba de sus afirmaciones, cuando, bueno, no eran del todo correctas, y él decía, no tengo tiempo para la corrección política total. Si no te gusta la respuesta, lo lamento, le dijo. Bueno, pero es evidente que tiene bien asumido su rol de ser protagonista y de ser una persona contestataria, una persona con actitudes que rompan un poco el molde tradicional que hay, ¿no? Así que bueno. Claro, esta periodista le preguntaba a propósito de declaraciones cuando él calificó a las mujeres como cerdos gordos y animales feos. Pero no quiere pedir disculpas, ¿eh? Bueno, quizá el tema esté en quién ganó el debate, ¿no? Y el debate evidentemente ha generado muchas opiniones, es debatible. Hay dos que se llevaron quizá la mayor cantidad de aprobación, Marco Rubio y el ex gobernador de la Florida, Jeff Booth. Sí. Que quizá podrían, se puede considerar que han ganado, aunque con razones diferentes. Aquí el planteo es si Donald Trump perdió o ganó. Todavía eso tiene una de cal y una de arena y evidentemente no está definido. En la línea general, los republicanos lo que propusieron es una mano dura contra la inmigración ilegal, que de alguna manera coincide con lo que dijo Donald Trump, ¿no? Concretamente. Claro, y bueno, vieron que subió en las encuestas y le siguieron el ritmo, ¿no? Sí. Por el lado de Donald Trump, también de Marco Rubio e incluso de Scott Walker, pidieron mayor control en la frontera. Pero Bush se diferenció un poco y dijo que lo que quiere es ofrecer un estatus legal, pero sin ciudadanía. Así que bueno, rescaté una declaración de Donald Trump cuando dijo, No tengo tiempo para ser totalmente correcto políticamente y para ser honesto con ustedes, este país tampoco tiene tiempo para eso. Eso fue, me parece, lo que más se destacó, dejando entrever que Donald Trump quiere cambiar muchas cosas, no solo el tema de inmigración. Bueno, a mí me llamó la atención cuando dijo, a propósito de Hillary Clinton, que le dio plata para que vaya a la boda de él, se ve que Trump se casaba y le dio plata a Hillary para que esté presente en la boda, y aclaró, no sabía que el dinero dado a su fundación sería usado para comprar aviones para ir por todo el mundo. Munición gruesa. Bueno. Ahora, paralelamente los diarios de Estados Unidos tienen tapas, te diría, compartidas o divididas entre las buenas y las malas noticias. ¿Cómo ves vos las buenas y las malas en Estados Unidos, hoy pasando revista, la televisión, la radio y los diarios? Si te referís al tema del debate, bueno, hay bastantes divergencias entre los distintos medios de comunicación. Y si nos ubicamos en el tema del contexto económico, también hay incertidumbre, aunque parece ser que hoy empieza a disiparse. Pero vamos por parte. Por ejemplo, la publicación Político publicó un sondeo que fue realizado entre estrategas, activistas y operativos de todo lo que es el control de lo que fue el debate. Y precisamente se posicionó diciendo que Rubio fue el ganador por elocuente, por relajado y por muy enfocado. Y además, su respuesta fueron inteligentes, completas y sucintas. Esto lo dijo Político, que también pone en la categoría de ganador a Jeff Booth, porque dice que tuvo una actuación sólida y porque consiguió hacer lo que tenía que hacer. Si miramos el Washington Post, dijo que Rubio estuvo bien. Bien parado, bien centrado, pareció relajado, aun cuando se vio presionado por el tema de inmigración. El Washington Post a la vez también dice que lo menciona a Rubio como entre los ganadores. Y la mayor diferencia las provocó Donald Trump, siempre en la posición de Washington Post. Político, ya 44% de los entrevistados que ha hecho la publicación consideran que el multimillonario, o sea Donald Trump, fue el mayor perdedor de la noche. Mientras tanto, el Washington Post dice que en cambio entre los ganadores está Donald Trump, que es el candidato más difícil de juzgar. Hay otra visión también de algunos analistas que dicen que en realidad, por la cantidad de veces que se la nombró, la ganadora del debate fue Hillary Clinton, porque se habló aparentemente bastante sobre ella. Yo creo que esa apreciación es perfecta, porque en realidad ella no tenía que haber sido nombrada allí, o sea, haber sido posicionada como una competidora, aunque se la critique, pero sí creo que ella sacó ventaja porque no estaba en el juego y sin embargo apareció como protagonista. Sí, sí, en el otro aspecto ahora del económico. Buenas noticias, Enrique, venís. Se conoció esta mañana y bastante temprano, el Departamento de Trabajo dio a conocer que se crearon en el mes de agosto, 215.000 nuevos empleos. La tasa de paro se mantiene en 5,3% y este dato, para muchos entendidos, abre la puerta a lo que viene amenazando la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés. Entonces, fíjate que el dato es positivo, porque el consenso esperaba la creación de 222.000 empleos, se crearon 215 y el salario por hora trabajada subió un 0,2%, también en línea con lo que se estaba esperando. Bueno, muy bien. Así que buen tema. Bueno, te doy un tema muy... ¿Algún otro tema que te interese? No, pero te doy un tema muy delicado, acá unas declaraciones que hizo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Sí, manifestó la industria su preocupación por el avance de la droga dentro de las fábricas del país. Héctor Méndez dijo que el narcotráfico penetró en los empleados más jóvenes, un tema que se coló en la campaña en estos últimos días, un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, el flagelo del narcotráfico en el país. Es increíble cómo se está asumiendo el tema de la droga a nivel ya público, y de personalidades que opinan con propiedad, más bien. Sí, claro, esta es una información que la dio Infobae en una charla que tuvo con el presidente en la Unión Industrial Argentina. En las industrias los jóvenes consumen cada vez más droga. Lamentable. Bueno, llegamos al final, creo. Sí, el último dato, porque hay mucha gente que está preocupada con esto, en California los incendios provocados por la sequía ya cubren 275 kilómetros cuadrados. Qué buena distancia. Te están llamando por teléfono, estoy en directo. Todo verdad. Un abrazo y saludo a la amplísima audiencia de TV Radio Miami en todo el mundo. Chau, Agustín. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Bueno, y nos despedimos. Sabes que en la Unión Industrial Argentina cada vez está más firme el nombre de Kaufman Brea, este hombre de Arcor para ocupar la presidencia. Cada vez más firme lo de Kaufman Brea. Y esto que dijo, esto volveremos a tocarlo el lunes, que dijo Héctor Méndez, es muy grave. La droga ya en las fábricas. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el lunes. Millones de latinos alrededor del mundo verán lo que otros no pueden ver. My Kingdom TV, el primer sistema de televisión hispano OTT, over the top, con acceso a aplicaciones y redes sociales favoritas y a canales de televisión de sus países con contenidos totalmente personalizados desde sus televisores, tablets o smartphones. My Kingdom TV, fácil de instalar y fácil de usar. Obten más canales por menos dinero. Acércate los tuyos y mantén vivas tus raíces. My Kingdom TV, suscríbete ya. My Kingdom TV, suscríbete ya.